Hola mis chicas, hola mis chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente bien, como siempre Bueno, lo primero daros las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a mi canal que nos estáis dando likes, que nos estáis comentando estoy súper agradecida y desde aquí os mando millones de besos Bueno, como habréis visto en la descripción del vídeo hoy os voy a enseñar algo súper útil y que seguro que todo el mundo tiene por casa ¿Nunca os ha pasado que os ponéis a cargar el móvil en la pared? ¿Y lo tenéis que dejar colgando o apoyado en el suelo? ¿A que sí? A mí por lo menos me ha pasado muchas veces y me da mucha rabia porque o no me da el cable al suelo o lo tengo que dejar en el suelo el móvil y es un rollo Entonces, os voy a enseñar cómo hacer un soporte con algo que tenemos por casa y la idea os va a encantar Ya veréis Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ver Una botella de estas vacías de gel de baño Que puede ser del tamaño que queráis Yo, por ejemplo, he cogido este que es grande porque mi teléfono es un Note 10 Plus y es bastante grande Entonces, pues yo necesitaría algo grande ¿Qué más? Vamos a necesitar un metro unas tijeras un cúter un rotulador y esto que va a ser para el final son trozos de CDs viejos que seguramente tendremos por ahí Yo, por ejemplo, los he hecho súper pequeñitos para luego adornarlo como cada uno quiera y mi amiga del alma la pistola de silicona que esto lo vamos a utilizar para el final no para hacer lo que vamos a hacer que luego lo podéis hacer o no eso ya depende de gustos Pero antes de empezar ¡Dentro intro! ¡Suscríbete al canal! Pues lo primero que vamos a hacer es con el metro medir mi móvil que yo, por ejemplo estoy grabando con él y ya le he medido antes del vídeo el mío, por ejemplo mide 16 y medio entonces esta va a ser nuestra parte delante entonces la mitad de 16 y medio le vamos a poner 8 por ejemplo y lo vamos a marcar con un rotulador lo que es solo la parte delante más o menos hasta donde empieza la doblez del bote menos o menos esto y esto es lo que vamos a cortar con un cúter y el resto nos ayudamos con la tijera porque yo con el cúter soy muy torpe hasta aquí ahora la parte de atrás como podéis ver esta por ejemplo tiene una forma entonces lo que voy a hacer es medir lo que mide mi móvil vamos a poner aquí mi móvil mide hasta aquí este sería nuestro punto de referencia de la parte de atrás entonces ¿cómo es un enchufe? pues tiene esta forma entonces en la parte de arriba vamos a hacer nuestra donde va a ir el enchufe entonces voy a hacer más o menos el centro que no estuve el centro vamos a ponerlo por aquí este sería el hueco del enchufe pues entonces ahora tenemos que cortar lo que es esta parte pero que sobresalga nuestro agujerito vamos a hacerlo más o menos así hasta el corte donde habíamos hecho antes más o menos esto y esto es lo que vamos a recortar con la tijera o el cúter ya como vosotros mejor se os de así que lo voy a cortar bueno ya he recortado lo que os había dicho la parte delantera y la parte trasera con el agujero para luego poder enchufar nuestro cargador y aquí para meter el teléfono la pintura azul la he quitado con un poco de alcohol para que nos quede perfecto entonces ahora ya depende de cada uno a mi por ejemplo ya sabéis que me encanta decorar las cosas entonces lo que voy a hacer es esta parte de aquí adelante decorarla con esto entonces vamos a ir cogiendo nuestros cristalitos y las vamos a ir pegando todo alrededor para que nos quede súper chulo después y así toda esta parte de aquí adelante esto de aquí atrás no porque es la que va a ir pegada a la pared entonces solamente iría esta y así ha quedado decorado con los trocitos de CD super bonito y ahora como estoy grabando con mi teléfono os lo voy a enseñar como quedaría con el teléfono de mi hija entonces voy a levantar un poco vamos a suponer que este es nuestro cargador de la pared el enchufe y meteríamos el teléfono aquí vamos a enchufarlo así así por ejemplo y el agujerito para meter el cargador y así quedaría cargando en la pared ya no sería necesario tener el teléfono en el suelo con este soporte lo tendríamos colgado así vaya idea más útil os he enseñado hoy y así ha quedado nuestro soporte para poder cargar nuestro teléfono en la pared espero que os haya gustado tanto como a mi hacerlo y como digo siempre si os ha gustado suscribiros darle muchos likes comentad el vídeo a ver que os ha parecido esta manualidad y compartirlo para que lo pueda hacer muchísima gente porque yo creo que es algo súper útil a la hora de cargar nuestro móvil y no dejarlo por el suelo así que desde aquí os mando millones de besos y hasta la próxima no no